Una muy buena noticia para el transporte público de pasajeros en la ciudad de Resistencia y en el Gran Resistencia. Llegan nuevas unidades y en este momento se está llevando a cabo la presentación en sociedades. Por eso que establecemos el contacto con nuestro móvil en vivo y en directo junto a Belén Ortiz. Belén, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias José. 13 horas 45 minutos desde el tiro federal porque como bien dijiste fue la presentación de estas nuevas unidades que llegaron para el Gran Resistencia, para este nuevo sistema de transporte. Así que estamos con el subsecretario de Transporte, Tomás Yesle, quien nos va a explicar un poquito sobre todas las novedades que trae el transporte aquí en la región. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es una alegría muy grande poder mostrar pasos concretos, pasos firmes. Es decir, nosotros venimos en un trabajo más de nueve meses de estudio de las distintas trazas con los equipos de SUV, los de GPS, analizando el territorio, la falta de pavimento, de infraestructura. Pero hoy poder mostrarle a la ciudadanía que llegan las primeras unidades, que puedan acercarse acá y conocerlas, que vean que tienen aire acondicionado, que tienen caja automática también para facilitar el trabajo a los choferes, que tiene rampa para personas con discapacidad y todas las mejoras que va a tener el nuevo sistema de aquí a lo que es el comienzo del año lectivo, para nosotros es muy importante. Así es, está muy fresquito aquí arriba por suerte. Así que las nuevas unidades están impecables, son cinco, ¿no? Y durante el fin de semana van a estar acá para que la gente pueda acercarse, conocerlas y, bueno, informarse sobre los nuevos recorridos, nuevas paradas. Así es, esto forma parte de un plan de 200 unidades de cero kilómetro, donde más de la mitad van a tener aire acondicionado, más de un 30% de rampas para personas con discapacidad. Todas cuentan con diésel Euro 5, que es una energía menos contaminante con lo que es el medio ambiente, lo que tenemos hoy en día. Hoy puntualmente, de 18 horas a 21 horas, los esperamos acá en la usina urbana del Ibdu, que esto es Avenida Chaco y Avenida Castelli. Vamos a estar, pueden subirse a las unidades, pueden conocerlas, y aparte estamos con Operativo SUBE. Esto es boleto estudiantil gratuito, pase libre para personas con discapacidad, cualquier atributo social, como el aguacho y demás, también puede acceder al beneficio. Y repartiendo lo que son las tarjetas planas. Hoy no se consiguen quizás las tarjetas en los kioscos, en los distintos puntos de venta, así que también pueden acercarse con el DNI y se las pueden llevar. José, la verdad que, bueno, muy lindas las unidades, son cinco en total, tienen cada uno su color identificatorio, para que luego el ciudadano pueda reconocer también lo que es el recorrido a partir de esta aplicación, que también va a estar disponible a partir de febrero, cuando sea este nuevo sistema puesto en marcha, con aire, con rampas. Y, bueno, invitar de nuevo a la gente desde las 18 horas aquí, para que puedan conocerlas también, y bueno, o realizar sus trámites. Y voy en directo, consultarte también, además, si va a estar un stand del Instituto de Vivienda, para que allí la ciudadanía pueda también asesorarse sobre los distintos trámites que se pueden realizar. Es decir, es un evento integral, más allá de la puesta en funcionamiento de estas unidades. Sí, además es un evento integral, porque estará un stand de viviendas, ¿es esto así para que la gente pueda consultar un poco cómo es el trabajo? Sí, va a estar todo el equipo de Diego Arevalo, de la gente de vivienda, contando cómo va a ser los planes que tienen, sobre todo en resistencia, hay gran resistencia, y todo esto que suma lo que es la infraestructura de toda la sociedad que tiene con el transporte, la vivienda, la pavimentación, la señalética y toda la infraestructura en materia de seguridad, como las paradas seguras. Una consulta, si se la podés trasladar allí a Tomás, relacionada con la aplicación. Comentabas recién que va a estar recién disponible en el mes de febrero, pero si los usuarios ya la pueden descargar. Sí, ya se puede descargar la aplicación, en donde el usuario puede informarse con esto de los recorridos, a qué hora llega, cuánto tiene de espera para la próxima unidad. Sí, desde julio implementamos lo que es la aplicación cuando llega, en todas nuestras redes sociales, Transporte Chaco, de Facebook, de Instagram, de Twitter, las pueden descargar. Eso te indica en cuánto tiempo vaya al próximo colectivo, lo cual es muy importante, sobre todo, no sólo para disponer del tiempo y manejarse mejor, para salir del trabajo a tiempo y demás, sino en los horarios nocturnos. No tener que esperar la noche tanto tiempo en una parada, sino que tener que salir con el tiempo justo para tomarlo. Y también comunicar que esta misma aplicación está siendo mejorada, va a ser no sólo cuando llegue al colectivo, sino que esta en sí va a ser mejorada, y aparte cómo viajar de un punto a otro la ciudad, si tiene que hacer combinación, y subir todo lo que son las líneas al Google Maps. Recordemos, Google Maps es el servidor más usado en todo el mundo, entonces poder contar con esa tecnología, el sistema de transporte del Chaco está inmerso, es muy importante también. Bien, el nombre de la aplicación es Cuando Llega, ¿no es cierto? Así es, Cuando Llega es el nombre de la aplicación y ya se puede descargar para, bueno, obviamente ir viendo todas las novedades sobre este nuevo sistema de transporte, con todas estas unidades que están llegando y por llegar también, para comenzar, para que tenga su inicio, mejor dicho, en febrero. Belén, muchísimas gracias por este móvil. Muchas gracias a ustedes y bueno, continuamos con más noticias. Una muy buena noticia, el arribo de nuevas unidades que se incorporan al servicio público de transporte de pasajeros aquí de la ciudad de Resistencia, y también del Gran Resistencia y la optimización del tiempo que es tan necesario para todos los usuarios saber cuándo arriba cada una de las unidades.